¿Por qué no que haya una mujer técnico de la Selección Nacional en su tiempo? Pero sí, te la compro a ti, que podrías estar en cualquier equipo de México y del mundo, pues motivando a toda la banda porque nos hace falta mucho. A mis tigres, ¿cómo le haría falta hoy para motivarlo? Y se puede lograr la remontada, ¿no? Y temole, se puede, se debe de lograr. Y vamos a hacer que Zacatepec, el que quiera que me llame. Y yo les auguro que la hacemos porque la hacemos. Y cualquier coach deportivo, que hagamos muy pocos contados con los dedos de una mano en México, mujeres, hacemos grandes trabajos. La verdad, no, bueno, nos dio una repasada, nos encanta, a mí me encanta. Yo podría estar aquí horas, ya nos están diciendo adiós. Bueno, Angie Newman, la verdad, muchas gracias. ¿Cómo que te contacten cuando tienes alguna red? Miren, si quieren saber por qué soy la número uno a nivel Latinoamérica, Latinoamérica, busquen Angie Newman en Google o en mi sitio www.angynewman.com, redes sociales en Twitter Angie Newman 1 y en Facebook Angie Newman para ser mejores. Por eso soy la mejor. Excelente, muchas gracias, manteles largos. Estamos en la Machaca Deportiva. Ya nos vamos, cumplimos. Ya nos damos viernes, hablamos ya de la jornada 16. Fueron muchas cosas que haber y de la remontada hoy de los tigres. Gracias, Telita. Muchas gracias a todos. Un beso, estamos en la Machaca Deportiva. ¡Adiós, Cruz Azul!